No duele saber que no estás aquí Hoy conmigo me deja con un dolor tan inmenso Y un vacío mi alma se derrumba hoy Sin tus besos quisiera devolver el tiempo Y revivir bellos momentos si no estás conmigo hoy Siento que me cuesta respirar, mi mundo se derrumbará Y no quiero ni pensar cómo se me parte el corazón Si me hace falta de tu amor, mis miedos hoy crecerán Y mis ojos llorarán Y te extraño más de lo que te he extrañado Y te pienso más de lo que te he pensado Miro tu foto y recuerdo los momentos En esos momentos que jamás había olvidado Recuerdo tu cara, tu bella sonrisa Tus ojos, tu mano, también tu caricia Recuerdo las noches cuando me abrazaba Y si había frío me abrigabas el alma